Vamos a bailar, se llama la danza de los siete velos, así que agárrese una vieja que no esté tan vieja y dígale mi amor, vamos a mover el chiquihuite hasta que se acaben los tacones de las zapatillas ¡Vamos a bailar! ¡Porque llegó la danza! La danza de los siete velos ¡Para el pinche cachorro! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se la sabe! ¡Todos los hijos de nadie! Puro pitufante, puro pitufante, puro pitufante ¡Voy con magia! ¡Má, má, 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 má Porque llegó la danza de los siete velos para el cachorro ¡Ese piolín! ¡Ahí te va! ¡Vamos! ¡Con esa nos vamos! ¡Ya viene el sonido si ven! ¡Todos los pitufos! ¡Hijos de nadie! Toda la 5, 2, 2, 2 Astoria Barrio Ese pinche cachorro hasta lo vaya a soñar Hermosa mujer Dice para la hermosa Deni Que está de cumpleaños, felicidades Es un honor De perder bailar Dice unos se lamentaron Otros se lloraron Porque saben que los invencibles del éxito Nunca van a parar Lo dice Eric Romántico Peewee Woody Llaverito Rasmus Claudio Tapia Paragüero Yagui Miri Aris Edic Puro imbecible Ese Peewee Otra vez chile frito Ahí está el chile Frito Con elito El único chile que se para sin viagra ¡Ay de verdad! Los de aquí ¡No! La Fuego Patilla ¡Vamos a bailar! ¡Échale sabor! Dice no importa que seamos 5, 10, 20 famosos del barrio Siempre presentes Es el Dippy Rojas, rojas Para el baile Johnny Bad Boy Sido Junior Gasparina Ruso Matrix Ruso Sosa Para el Kikis Gordon El Chicago Axelito Huertero A ver travieso Rodo Ortega Miki Para el cumbia Suero Díaz El chupón Flores Ruso Para Uli Crescencio Exclusivo El infamoso bebé Todos que partaron El infamoso Slip Echale Miguelón Felicidades Miguelón En su cumpleaños Te andarás poniendo la chompa Miguelón Ahí está toda la 5, 2, toda la PML Y tus botes Dice supe que alegraste Pero nuestra ausencia No te preocupes Porque la nueva era Tiene nuestra presencia La maldita nueva era Aunque le duela Una nueva era Una nueva era Los famosos chamacos imparables Morales Johnny, Lady, Sony David Vázquez Scrappy, Kevin Sentavito, Dani, Eri Hernández Sonido impactante Eri Sánchez Analy Rocker Chico de amarillo Fantasmita Chico de corazón Maquiaso Maquia 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 ¿Cómo se llama? El famoso chamaco Y toda la nueva era Échale ese maquioso Ma-ma-ma-ma-ma Para el barrio San Felipito Puro rock and roll Rock and roll siempre contigo Maquia Vamos a bailar Ya viene el sonido Si veis Dice Soy famoso Siempre seré Donde quiera presentaré Mi famoso ruso Para Chico Junior Smiley Para Kike Jordan Junior Para Kevin Guero Sipi, güero, Sipi, huerdero El metri Lo dice el infamoso ruso Échale su maquiaso perrón Ma-ma-ia Ma-ma-ma-ma-ia Ese sonido Si veis Vámonos para San Juanito Tianguis Vanalco Sonido Si veis Dice Somos copia Mucho menos Inmigración Somos infamosos Del barrio Del barrio De puro corazón Y los que no le gusten Lo mandamos al bandido Chico Junior Smiley Flores Díaz Fuero El cresencio Huerdero Rojo Ruso Para David Gio Ulni Todos Si famosos Para Yasmin Ola Yeli La Bebe Y todos Que mandaron El sonido Si veis Nos vamos a San Juanito Tianguis Vanalco Sonido Si veis Mano Va Quiere cobrar Más que el pirata Sabarra Ritmo Dice Ya venimos Ya llegamos La gente De San Antonio Mi huecán Para el niño Y contigo Magia 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 Y de lindos Ojos negros Es un honor Y eso nomás Porque diga Taca 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 Vuelos Que te den Buen chicles Baila 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 Por eso nos vamos Viene mi compadre Sonido Si veis Güey 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 Vuelos Baila 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 Ahí está Lanita Cortés Y la peñita ¿Dónde quedó la peñita? Ahí te va Marcos en vivo Nueva era No hagas como muchos Nomás prenden el pinche foco Y no están grabando Sabón Ponle ricor Marcos en vivo Ahí te va Y el chico de amarillo Hoy güey ¿Dónde está el chico de amarillo? Los maquia chamacos Nueva York Para Sonido Fuego Antillano El Junior Toda la 52 Street Toda la PML Toda la mafia azul Puro pitufote Puro pitufote Toda la banda de Conérico Raonito Vergara Ya se acabó Güey Dame el teléfono Me lo llevo a San Juana Ya te lo mando Suavecito Ya viene el sonido Si veis La chica no acaba Vamos a bailar Porque ya viene mi compadre Sonido Si veis Ahí está Toda la sangre sonidera Es Smokey Y toda nueva era Para el Gioni Publicidad de Story Conérico ¿Dónde está? Si así como bailas Echaras tortillas a mano Mija ¡Vamos! ¡Ahí te va! ¡Échale chile frito! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¿Mi macho? Ok, damas y caballeros Aguántame la escala